Tienen confianza en que la pared estatal no cancelará el proyecto de aceite terciario del golfo, dice Fernando Rémez Garza, delegado de Conatram. Bueno yo, hasta mi manera de ver, yo siento que no está cancelado ATG, que se está trabajando, muy pequeño, pero se está trabajando. Y dicen que cuando un arroyo, aunque tenga un hilito de agua, no se seca. Y nosotros tenemos esperanzados que el ATG cumpla con sus 30, 40 años que nos prometió de trabajo, a los de aquí de la región y que invertimos con hoteles, con restaurantes, con tractocamiones, con remolques, para trabajar los siguientes 30, 40 años, sería un crimen que nos hicieran y que cancelaran ese proyecto ATG, que me preguntas. Agrega que hay esperanzas para los traileros con la autopista México-Tuspan. Y si se está trabajando de día y de noche, eso es la constancia, que nos deja tranquilos, si se está trabajando y esperemos los mejores resultados. Y es hora de que Poza Rica, Tuspan, nuestra región, detone debidamente. Y que no nada más nos dediquemos al petróleo, como siempre hemos estado esperanzados, despetroliciarnos un poco, la verdad. ¿Ha habido alguna respuesta al llamado que hacía en la tienda para que puedan reconsiderar el asunto de la facturación? Todavía no hay esa, pero sí, es verdad, está muy parado, está muy parado, te hablo de un 40% del SAT, no se le ha rendido debidamente. Pues es que no estamos acostumbrados que los peluqueros, que los soldadores, que los que vendan tortas, hagan facturas electrónicas, es la verdad. Pero pues ya nos iremos acostumbrando y me imagino que con el tiempo irán a hacer sus facturas electrónicas, si es que este gobierno federal lo exige. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.